Ford Motor Company es una empresa que no necesita presentación. Desde que Henry Ford fundara la empresa en 1903 y revolucionara el sector implantando una cadena de montaje que había visto en un frigorífico, la compañía se ha convertido en una de las marcas más conocidas del mundo. Y es imposible hablar de coches sin mencionar a Ford. Pero el espíritu pionero y la importancia de la empresa no la hacen inmune a los fracasos, y Ford es protagonista de uno de los mayores errores de la historia de la industria automovilística. ¿Qué circunstancias llevaron a Ford a cometer un error que costó más de 3.500 millones de dólares? ¿Qué consecuencias tuvo para la empresa una infracción de esta envergadura? ¿Y cómo se resolvió el problema? En los años 40, Ford era uno de los mayores fabricantes de automóviles del mundo y junto con General Motors y Chrysler, formaba el trío conocido como los tres grandes que dominaba el mercado norteamericano. A principios de la década, la empresa estaba dirigida por Edsel Ford, el único hijo del fundador, que llevaba al frente del negocio desde 1919. En sus más de 20 años al frente de Ford, Edsel tuvo que enfrentarse en varias ocasiones a su padre para imponer sus ideas y lanzar nuevos vehículos, ya que el patriarca no creía en la diversificación y, como muchos saben, durante mucho tiempo se negó a fabricar y vender coches que no fueran negros. Edsel también fue responsable de la entrada de la empresa en mercados más sofisticados con el lanzamiento de las marcas Mercury y Lincoln, que vendían coches más lujosos y mucho más caros que los vehículos Ford. Aún en desacuerdo con su padre, Edsel convirtió parte de las fábricas de Ford en líneas de producción militar para abastecer a las fuerzas armadas estadounidenses durante la Segunda Guerra Mundial. Durante este periodo, Ford produjo aviones, vehículos militares y otros equipos con enormes beneficios económicos. Todo iba bien para la empresa, pero en 1943 a Edsel le diagnosticaron un cáncer y falleció ese mismo año a la edad de 49 años. Con la repentina muerte de Edsel, Henry Ford, que ya tenía 79 años, volvió a asumir la presidencia de la empresa. Pero su salud se resentía y dos años después, cedió las riendas a su nieto Henry Ford II y abandonó definitivamente el cargo. Los dos años que el mayor de los Ford dirigió la empresa fueron terribles para el negocio y su nieto. En un intento de revertir la situación y modernizar la gestión, decidió cambiar la cúpula directiva de la empresa. Para ello, despidió a los ejecutivos y contrató a un grupo de veteranos de las fuerzas aéreas estadounidenses que habían trabajado en la Segunda Guerra Mundial, recopilando y cruzando datos sobre aviones, personal y municiones para ayudar a los generales a tomar decisiones. El grupo, formado por 10 exmilitares, tenía la misión de trasladar los conocimientos adquiridos en los campos de batalla al mundo empresarial. Recopilando y procesando datos que pudieran ayudar en la toma de decisiones. A pesar de ser veteranos en el ejército, la mayoría del grupo seguía en la treintena, lo que les valió el apodo interno de Niños Prodigio. Tras el final de la guerra y con Europa y Japón destruidos, Estados Unidos experimentaba un crecimiento económico sin precedentes y los coches, que antes del conflicto se consideraban más bien un medio de transporte, pasaron a ser vistos como un símbolo de estatus y riqueza para la cada vez más numerosa clase media estadounidense. Los Niños Prodigio entraron rápidamente en acción e identificaron que, en este escenario, el principal problema para la empresa era que los que más ganaban no querían comprar vehículos Ford porque los consideraban populares, pero tampoco ganaban lo suficiente para comprar un Lincoln o un Mercury. También se dieron cuenta de que la competencia sacaba provecho, especialmente General Motors, que contaba con las marcas Pontiac, Oldsmobile y Vic, que ofrecían vehículos en una gama de precios intermedia. El otro competidor, Chrysler, también poseía las marcas Dodge y DeSoto en este segmento, mientras que Ford, sin ninguna, dejaba dinero sobre la mesa. Había que hacer algo, y había que hacerlo rápido. En 1952, un estudio indicó que el nuevo modelo debía dirigirse a los jóvenes ejecutivos, y un grupo de trabajo de la empresa sugirió lanzar un vehículo de precio medio, que se comercializaría como un modelo más dentro de una de las marcas de lujo de Ford. Sin embargo, un alto ejecutivo de la empresa se opuso a la idea y abogó por la creación de una nueva marca, que sería una división completamente nueva, y contaría incluso con su propia red de concesionarios. La idea fue aprobada por Henry Ford II, y según un artículo publicado por la Fundación para la Educación Económica, este fue el primer error de la empresa y quizás el más perjudicial. Una vez tomada la decisión, en 1955 la empresa formó un comité para empezar a trabajar de forma independiente en la nueva marca. Internamente, al nuevo vehículo se le dio el nombre de e-car, siendo la letra E sinónimo de experimental. Y al comité formado, además de crear el coche, se le encomendó la tarea de encontrar un nombre adecuado para la nueva división. Tarea que, al parecer, ocupó mucho más tiempo y recursos de los que podemos imaginar. La agencia contratada para encontrar el nombre perfecto presentó más de 8.000 opciones, y ninguna gustó a los ejecutivos, que llegaron incluso a contratar a un poeta, que sugirió nombres como Tortuga Utópica o Bala Resistente. Al final, se descartaron todas las sugerencias y los ejecutivos optaron por honrar al hijo del fundador, y bautizaron la nueva división con el nombre de Edsel. Algunos de los nombres sugeridos, como Pacer, Cytation, Corsair y Ranger, acabaron utilizándose para bautizar algunos de los modelos que lanzaría Edsel. La idea era diferenciar completamente el coche de los demás producidos por Ford y sus divisiones, y para ello se contrató a Roy Brown Jr., un diseñador ajeno a la empresa, que había trabajado anteriormente para la rival Cadillac. Paralelamente al desarrollo del coche, Ford inició un importante plan de marketing para preparar el terreno, para cuando el vehículo fuera finalmente lanzado. Como parte de la estrategia, a lo largo de dos años la propia empresa filtró información a la prensa, dando algunos detalles técnicos del coche y otros datos que servirían para mantener el nombre de Edsel en el candelero y despertar mucha curiosidad entre los consumidores. Los principales periódicos y revistas del país informaron de que Edsel era el primer coche verdaderamente nuevo en al menos 20 años y que su diseño llevaba una década en desarrollo. Información facilitada por la empresa y que no era cierta. Cuando finalmente se anunció el coche en 1957, la empresa gastó una fortuna en anuncios en los principales periódicos de Estados Unidos y patrocinó un programa llamado The Edsel Show en la CBS, una de las cadenas de televisión más importantes del país. El programa, en el que aparecían celebridades como Frank Sinatra, presentaba 18 versiones diferentes, entre descapotables, berlinas y rancheras. El precio de venta oscilaba entre los 2.500 y los 3.800 dólares, que convertidos a valores actuales serían entre 27.000 y 41.000 dólares. Toda la publicidad dio sus frutos y el primer día se vendieron más de 4.000 unidades. Todo un récord para la época. Pero pronto empezaron a surgir problemas. A medida que el público iba conociendo los detalles de los vehículos, empezaron a surgir las primeras críticas al diseño, especialmente a la parrilla delantera. La característica principal de los Edsel era una rejilla de forma ovalada que se situaba justo en el centro del vehículo. Y el objeto empezó a compararse con el asiento de un retrete, el cuello de un caballo, los genitales femeninos… Incluso hubo una comparación más graciosa con uno de los modelos de la competencia. En este caso, la gente decía que el Edsel parecía un Oldsmobile, solo que chupando limones. Bajo el cuestionable diseño, se fueron revelando muchos otros problemas. Según The New York Times, en el momento del lanzamiento, Consumer Report, una organización de consumidores estadounidense, informó de que los coches tendían a temblar como gelatina. También hay informes de que los vehículos llegaban sin terminar a los concesionarios, que a menudo necesitaban varias reparaciones antes de ser entregados a los clientes. La causa de este problema es que, aunque Ford creó una división completamente nueva, no creó fábricas exclusivas para el Edsel y los vehículos se fabricaban en la misma línea de producción que los demás vehículos. Esto significaba que en la revolucionaria cadena de montaje inventada por Henry Ford, los trabajadores tenían que ensamblar un vehículo distinto, con componentes diferentes cada pocos meses. Este proceso dio lugar a una serie de errores que inevitablemente dañaron la reputación de la marca. Y por si fuera poco, poco después del lanzamiento, Estados Unidos entró en una grave crisis económica que provocó una reducción de las ventas. Todo contribuyó a que se vendieran poco más de 50.000 unidades en el primer año, muy por debajo de las 200.000 que Ford había previsto vender. Como todos los problemas, la crisis fue solo un componente del fracaso del Edsel. Y esto queda aún más claro cuando se comparan las cifras de ventas de todos los modelos de la marca con las de otro vehículo lanzado el mismo año, en este caso, el Rambler America, del American Motors Company o AMC, que era el cuarto fabricante de automóviles de la época. El modelo vendió 100.000 unidades en su año de lanzamiento y el doble al año siguiente, mientras que el Edsel vio cómo sus ventas se reducían aún más en su segundo año, debido a los factores que ya hemos visto y también a otros errores, como la competencia dentro de la propia Ford. La división se había diseñado para situarse entre los populares coches Ford y los lujosos Mercury o Lincoln, pero el coche Edsel más barato tenía prácticamente el mismo valor que un Ford. Por otro lado, los modelos más caros, que costaban cerca de 3.800 dólares, eran hasta 1.200 dólares más caros que el modelo Mercury más barato, por lo que las tres marcas competían entre sí, y el Edsel, al ser nuevo y tener problemas, no rindió todo lo bien que se esperaba. Pero, ¿cómo abordó la empresa este problema? Dos años más tarde, en 1959, con el fin de reducir pérdidas, Ford fusionó Edsel con las divisiones Mercury y Lincoln, reduciendo también el número de modelos disponibles y lanzando versiones remodeladas con un motor de seis cilindros frente al V8 que equipaban los primeros modelos. Aún así, las ventas no despegaron y ese mismo año se vendieron menos de 45.000 vehículos. El fracaso de ventas de este año fue determinante para que Ford anunciara en noviembre la retirada del mercado de la gama Edsel. La revista Time publicó una nota sobre la cancelación, afirmando que el fracaso había costado a la empresa 250 millones de dólares. Sin embargo, hay otras fuentes, como un informe del diario La Vanguardia, que afirma que las pérdidas alcanzaron los 350 millones y casi llevaron a la quiebra a la empresa. Estas cifras, ajustadas a la inflación, equivaldrían a 2.500 millones de dólares en el año 2023, en el caso de la cifra citada por Time, o a 3.600 millones de dólares en el caso de la pérdida denunciada por La Vanguardia. Una pérdida que pocas empresas podrían soportar. Según diversos análisis encontrados en Internet, los ejecutivos cometieron el error de analizar solo el mercado y no los deseos de los consumidores. Y en un intento de hacer un coche para todos, con muchas variantes, acabaron haciendo un coche para nadie. Uno de los ejecutivos de la época, llamado David Wallace, llegó a declarar que existía un factor irracional en la elección de los consumidores entre un modelo y otro. También afirmó que no había mucha diferencia entre un Chevrolet de 2.000 dólares y un Cadillac de 6.000. Fue este tipo de análisis el que llevó a la empresa a creer que debía centrarse más en publicitar y crear la imagen de un coche con personalidad, que es la construcción y sus detalles. Tras el fracaso, la empresa se sometió a una profunda revisión, empezando por la dirección, que pasó a manos de Robert McNamara, el primer presidente de la empresa en más de cinco décadas, que no llevaba el apellido Ford. Fue uno de los chicos prodigio, pero siempre se opuso a la creación de la división Edsel y, tras hacerse cargo de la empresa en 1960, intentó remodelar las líneas y divisiones de vehículos de Ford, produciendo modelos más pequeños y orientados a lo que buscaba el público. Ford se recuperó y lanzó modelos que se convirtieron en éxitos indiscutibles, como el Mustang, lanzado en 1964. Sin embargo, el nombre de Edsel, que debería ser recordado por las cualidades de su antiguo presidente, quedará marcado durante mucho tiempo como el mayor fracaso, no solo de la empresa, sino de todo el sector del automóvil. Si te ha gustado este vídeo, seguro que te gustará este otro sobre por qué los coches americanos son tan grandes. Simplemente haz clic. Gracias a todos los que nos habéis acompañado hasta aquí. ¡Abrazos y hasta el próximo vídeo!